Señores, en la categoría novena del abierto de Rolanga Ross, vivimos la primera ronda de este torneo. En contrapartida tiene en los profesionales hoy la final, entre Diakovic y Babrinca, aquí Romano y Rosales. Está jugando Oscar ante Federico y tienen un muy buen partido de por medio, parejo, entretenido. En el que va el Oscar, aparentemente lleva las de ganar, digo aparentemente porque nos acercamos hace minutos acá. Y lo poco que se vio hasta el momento son más de un buen punto en favor de Oscar. Hay que jugar de todos modos, son partidos. La diferencia de set, digamos de game, en el último set, cambia la forma de jugar. Hay que pensar de otra manera, si bien no es a 5 como entre los profesionales, aquí Rolanga Ross tiene esa cosa de jugar el torneo más importante de la temporada. Por 2.000 puntos. En un camino largo, porque los muchachos están en la ronda de 32. En un día de agradables condiciones, poco viento. Había decidido irse como loco hacia la red, Oscar. No salió mal, pero otra cosa en la devolución. Y después queda corto en el ataque de nuevo. Ay, 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 Romano, ¿qué pasó? Una bola que, por no buscarla adelante, le queda muy justita y regala el game. Así nomás. El primer game de este segundo set se lo lleva a Rosales, los chicos, descansando. Y nosotros nos vamos de la cancha de Pasco Tenis para el circuito tenis de Andrés Ferraro. Y nosotros nos vamos de la cancha de Pasco Tenis.